Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de este curso en donde estaremos hablando acerca de un autor estructuralista muy importante que se llama Humberto Eco. Obviamente no vamos a hablar de toda la obra de Eco porque pues simplemente hablar de la obra de Eco nos llevaría todo un curso, pero hablaremos de una obra clave que tiene que se llama Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Y bueno, para ello les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación que tengo preparada. Ok, estamos viendo esta portada donde una cosa curiosa, el nombre de Humberto Eco, él es italiano y como tal en Italia pues no le ponen H al nombre Humberto, entonces no hay un error. Humberto Eco se escribe sin H, ¿no? Y la segunda cosa que vemos ahí en la ilustración es pues a Superman volando. ¿Y qué tiene que ver Superman con Eco? Bueno, pues que muchos de los ensayos que había trabajado Humberto Eco dentro del campo de la semiología, de la semiótica, pues fueron referidos a, digamoslo así, productos culturales de masas, en este caso la tira cómica de Superman, así como también hace algunos otros ensayos, por ejemplo, acerca de James Bond y algunos otros más. Debo decir que Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, así es el nombre completo del libro que estamos hablando, pues es una compilación de ensayos en que había estado escribiendo Eco y que, de alguna manera tenían algunas cuestiones en común, particularmente hacer una crítica desde el punto de vista estructuralista de diversos productos de la cultura de masas. ¿Y qué es eso de la cultura de masas? Bueno, pues nosotros más o menos tenemos ya una completa idea de lo que era la influencia de los medios de comunicación llamados tradicionales, es decir, la prensa por una parte, por otra parte la radio y por otra la televisión. ¿Por qué se les llama medios de masas? Pues porque en ese momento estos medios se dirigían a toda clase de público sin hacer distinciones y, bueno, los mensajes estaban dirigidos, por así decirlo, a todos y a ninguno. Esa categoría sociológica de la masa, como un auditorio indistinto, como un auditorio pues totalmente amorfo, en el cual pues no sabíamos bien a bien quién nos recibía, pues fue característico de la sociología de los años sesentas y setentas, ¿no? Bueno, pues Humberto Eco lo que hace es precisamente tratar de analizar qué es lo que pasa culturalmente hablando. Él trata de hacer este análisis cultural, sin embargo, bueno, pues nosotros vamos a ver que ese análisis que hace de tipo cultural se preocupa por esta noción básica que veíamos antes cuando hablamos acerca de la escuela de Frankfurt, ¿no? De la cultura entendida ya no como esa situación sublime, del espíritu humano, sino como parte de nuestra formación, digamos, en el sentido más general, ¿no? Cuando hablamos de cultura de masas, pues hablamos de todo lo que tiene en común, los referentes en común, o hasta los referentes que ponen en común los medios de comunicación tradicional, a partir de los cuales podemos hacer valoraciones de la vida cotidiana, a partir de los cuales podemos hacer estas valoraciones acerca de cómo nos movemos en la sociedad, y diría incluso, este, Abraham Moles, no lo estamos tratando en este momento, pero diría Abraham Moles, de todas esas cosas de conocimiento que tenemos en común. A eso nos referimos cuando hablamos de la cultura de masas. Obviamente los medios tradicionales de comunicación han hecho en los años 50, en los años 60, pues una tarea de homogeneización de la cultura porque se han vuelto referentes obligados. Es decir, aquello que sale en la televisión, todo el mundo lo ha visto, aquello que ha pasado a través de la radio, todo el mundo sabe qué pasa. Por ejemplo, en el caso de la radio, las listas de popularidad de las canciones. Bueno, pues, como todo el mundo escuchaba la radio, pues sabía exactamente de lo que estaba hablando, y entonces los Top 20, por ejemplo, que es el listado de Billboard que hacía acerca de las canciones más populares, pues eran de uso regular, de uso corriente. Todo el mundo sabía a qué se refería. En el caso de la televisión, pues, en los años 60 y 70 no había tantos canales como ahora. Si acaso, nosotros aquí en México teníamos cuatro canales de televisión en esos años. Y, bueno, pues, eso hacía que la cantidad de programas fuera mucho menos, pero al ser mucho menos eran mucho más populares porque no había tantas opciones. Lo que empezaron a preguntarse es si eran tan populares, qué tanta influencia tenían los medios de comunicación para crear una imagen homogénea de la realidad, ¿no? Qué tanta fuerza tenía esa imagen homogénea de la realidad para ir cambiando incluso algunas estructuras con el tiempo. Particularmente la cuestión de la cultura. Y entonces aquí Humberto Eco entra en escena, empieza a hacer un análisis acerca de estos productos comunicativos y se da cuenta que hay dos tendencias que están encontradas. Por una parte, lo que él llama los apocalípticos y por otra parte, lo que él llama los integrados, ante la cultura de masas. ¿Qué quiere decir esto? Dos posiciones sobre aquello que está pasando en los medios de comunicación. ¿Cómo se ve que afectan estos medios de comunicación a la cultura? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos, pero aquí tenemos una primera característica de los llamados apocalípticos. Dice, la cultura parte de un hecho solitario, aristocrático, que se pone a la vulgaridad de la muchedumbre. Bueno, pues para los apocalípticos, aquello que es arte es aquello que se hace a través de un artista calificado, entendiendo como artista calificado a una persona que tiene todo el capital simbólico, por una parte que está legitimado por su intención de hacer algo artístico, entendido como algo sublime, algo que refleja las capacidades superiores del intelecto a través del arte, pero que ese artista hace su trabajo íntimo, las energías espirituales que pone en él, pues son altamente simbólicas, está codificado ese trabajo, es decir, no está mostrado de manera superficial, sino que impone un trabajo de interpretación para aquel que lo ve. Y, por supuesto, todos esos códigos que están integrados requieren de cierto entrenamiento, disposición o educación para ser interpretados. Por lo tanto, es una forma muy alta de expresión del espíritu humano. Mientras que los integrados, pues, piensan que la cultura, pues básicamente es un hecho social, los medios de comunicación han puesto de alguna manera la cultura al alcance de cualquier persona en todas sus manifestaciones a través de los medios de comunicación. La cultura antes era vista como esas piezas exclusivas del museo donde la gente iba a ver, no sé, el cuadro de la Mona Lisa, aunque en realidad no se ve nada, y es un cuadro así muy pequeño, y te van pasando y por mucho te quedarás ahí cinco o diez minutos, ¿no? Pero la cultura era vista, el acceso al arte, como esto que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, a través de los medios de comunicación, la cultura se convierte en algo que tenemos en común, los que hablamos de algunos referentes, de consumo en los medios de comunicación masiva, ¿sí? Bien, tenemos entonces que los apocalípticos tienen una visión pesimista de la irrupción de los medios. Dice, la verdadera cultura se está perdiendo y se contamina. Por ejemplo, por ejemplo, pensemos que fue lo que sucedió en los años cincuentas. En los años cincuentas empieza el movimiento del rock and roll a través, por ejemplo, de Elvis Presley. La música de Elvis Presley y el rock and roll es tocada por primera vez en algunas estaciones de radio, tiene algunas presentaciones televisivas, y resulta que para muchos es escandalosa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esos ritmos regularmente reservados a los afroamericanos sean tocados, sean interpretados por un blanco que viste estrafalariamente y que aparte mueve las caderas y mueve la pelvis de un modo sugestivo, provocativo, ¿no? En algunos lugares pues muy conservadores llegaron a decirle Elvis the pelvis, ¿no? O sea, Elvis la pelvis por la manera que tenía de bailar. ¿Cómo fue visto la irrupción del rock and roll como un acto de un pésimo gusto que atentaba las buenas costumbres y que era un factor de contaminación de la cultura, ¿sí? Que lo único que iba a provocar ese movimiento pues era la pérdida de el buen gusto del arte, ¿no? Que era la música y que iba a poner lo vulgar de moda. Los apocalípticos creen que estamos viviendo un momento en el cual todos los valores culturales están perdiendo porque los medios de comunicación popularizan formas vulgares, formas que no tienen gusto, formas que finalmente lo único que hacen es contaminar la cultura, ¿sí? Por otra parte, los llamados integrados ante la cultura de masas pues tienen una visión contraria, una visión totalmente optimista. Dice, bueno, los medios de comunicación son protagonistas de varias formas culturales y aparte pues los que ven los medios de comunicación son consumidores de cultura. Podríamos decir que en el caso de los integrados dicen, bueno, pues a lo mejor antes ni siquiera había televisión, ahora que hay televisión y que la gente enciende la televisión, sea cual sea el programa que vea, por ejemplo, las noticias, al menos aprende algo. Y en ese sentido la irrupción de los medios de comunicación en la escena pues es buena porque al menos la gente se entera de algo, al menos la gente pues ve otras formas de arte, al menos la gente conoce otros géneros musicales y no está totalmente aislada, ¿no? No vive ya apartada de lo que ocurre, sino que los medios de comunicación permiten tener acceso a temas de plática, a temas que son coyunturales, a tópicos que están en la conversación general. Bueno, seguimos con esta división de los apocalípticos e integrados, ¿no? Los apocalípticos pues asumen una posición conservadora, desconfiada y temorosa sobre el cambio cultural. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen finalmente estos productos comunicativos puede ser que no sean una moda, sino puede ser que finalmente se queden y perviertan el gusto de la muchedumbre. Finalmente los apocalípticos son muy elitistas y piensan que la gente no tiene la, la gente en general no tiene las pautas necesarias para discriminar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es sublime de lo que es vulgar, porque piensan que los integran, perdón, la gente en general no está educada para el consumo cultural y no puede discernir qué tan bueno o qué tan mal son las cosas. En el momento en que yo estoy haciendo esta grabación, pues, hay una serie de cosas que de repente siguen pareciéndose a estas posiciones de los apocalípticos e integrados. Les recuerdo que este libro pues fue escrito prácticamente a finales de los años sesentas, o sea, que ya está cumpliendo su medio siglo, más de 50 años, y los análisis que hace Humberto Eco a veces se pueden seguir sosteniendo porque hablando acerca de una cuestión cultural, de un producto cultural en los medios de comunicación de masas como es, por ejemplo, la música de reggaetón, ¿sí? Pues habrá posiciones apocalípticas y posiciones integradas, ¿no? Los apocalípticos dirán el reggaetón ni siquiera es música, las letras infravaloran a la mujer, lo único que hacen es saerir, es humillar a la condición de mujer hablando de puras cosas sexualizadas, ¿no? Las convierten en un objeto mientras los integrados dirán, bueno, pues hay un nuevo ritmo que explorar, casi todos reconocen en ese género, es algo que está de moda, ¿no? Y abre el panorama para que también hablemos de otras cosas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son dos posiciones encontradas. ¿Qué seremos nosotros? ¿Seremos apocalípticos o seremos integrados? ¿O seremos un poco de ambos dependiendo del producto cultural, ¿no? Los integrados, dice acá, asumen una posición acrítica. ¿Qué quiere decir esto? Que aceptan ciegamente adoptan los medios de comunicación como expresión auténtica de las masas, ¿no? Incluso hay personas que se llegan a vestir como los personajes de las series de moda en un determinado momento, ¿no? Dicen, ah, yo me identifico con ese personaje que está ahí, pues me empiezo a vestir como él. Y entonces, también, así como adoptan vestimenta de estos personajes puede que también adopten algunas cuestiones relativas a su modo de pensar, por ejemplo, o a su modo de interpretar la realidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues, Humberto Eco dice que son acríticos, es decir, no representan ninguna resistencia ante aquello que lo ven. Piensan que es bueno simplemente porque están en los medios de comunicación. Los apocalípticos, dice, se preocupan por la pérdida de la tradición, ¿sí? Y estamos hablando de fenómenos culturales. Acá en Mérida, donde estoy yo, regularmente en noviembre, hay una tradición muy fuerte que es el banquete de las ánimas, ¿no? Se pone la ofrenda en el Día de Muertos y, este, pues, lo que conmemoramos, pues, es una forma de presentar nuestros respetos ante los que se fueron y les ponemos ahí el platillo que más les gustaba y, este, y con ello, pues, conmemoramos su partida, ¿no? Lo recordamos. Hanal Pishan se llama esa tradición. Pues, es una cuestión cultural bastante arraigada acá en estas tierras y qué pasaría con la llegada, por ejemplo, del Halloween. Pues, los apocalípticos dirían es una manera de perder la tradición, es algo que viene de fuera, es algo que, este, a través de los medios de comunicación se ha regularizado y el hecho de que nosotros podamos dirigir nuestras energías a, a, a estar preparando cosas de Halloween es de alguna manera perder la tradición y que no la heredemos a los que vienen. Entonces, de alguna manera también esta novedad, ¿no? Que presentan los medios de comunicación en sus contenidos, a veces es recibida con reticencia por parte de los apocalípticos. En el caso de los integrados, pues, abrazan todo lo novedoso por el simple hecho de que es actual o por el simple hecho de que se puso de moda, ¿no? Así pasa, por ejemplo, con muchas, este, situaciones, ¿no? Lo vimos en la tele, alguien lo empezó a usar, este, es algo de lo que todo el mundo está hablando y, de repente, pues, se adopta, ¿no? En el momento en que yo estoy grabando esto, estamos en plena pandemia, no podemos salir a la calle, se nos ha pedido que no salgamos de nuestras casas para evitar los contagios y resulta que hay una cosa que yo veo que se ha puesto como de moda que es la meditación. Entonces, todo mundo habla de la meditación, todo el mundo abraza la meditación y todo el mundo sabe más o menos de qué se trata la meditación y como lo sabemos a través de los medios de comunicación de masas que nos dicen, bueno, pues, una vez que usted está encerrado, pues, una de las cosas que puede hacer es meditar y entonces, pues, hay programas en los cuales se ha abordado esta situación, series que han salido en esta temporada y, bueno, pues, de alguna manera, pues, se abraza eso que es novedoso, ¿no? Sin reticencia alguna. Humberto Eco habla de males y de bienes de la cultura de masas. sobre los males dice que la cultura de masas, es decir, los contenidos en su conjunto de los medios de comunicación de masas, sobre todo que son los medios tradicionales, como hemos dicho la prensa a través de, no solo el periódico, sino las revistas, las revistas del corazón, por ejemplo, o este, las revistas de adolescentes o los mangas, los cómics, ¿no? Todos esos, en el caso de la prensa, la radio, la radio tradicional o bien este, la televisión que ahorita está teniendo un resurgimiento muy importante a través de plataformas como streaming, pero finalmente es televisión. Dice, estos medios o esta cultura de masas se dirige a un público amplio y lo que hace es homogeneizar sus gustos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la exposición a estos medios de comunicación, uno empieza a, tener un gusto particular por este tipo de productos, ¿no? Está desarrollándose ese gusto común. En segundo lugar, dice, alienta emociones inmediatas y excitaciones sensoriales en lugar de promover la reflexión. Pues antes que eco, antes que eco, pues la escuela soviética que había estudiado el montaje en el cine, particularmente Eisenstein, pues Eisenstein decía que al tratar de analizar un fenómeno como el cinematográfico, él podría decir que es una forma pura en un inicio, una emoción que llenaba el espíritu y después venía la reflexión. Para Eisenstein decía, primero entra la emoción y después de que se enfría viene la reflexión. Los medios de comunicación son unos medios que tienen un contacto, los medios de comunicación de masas, directo con las emociones. Es decir, nos sentimos de alguna manera involucrados mientras estamos viendo el contenido, reaccionamos, y muchas veces conectamos tanto, somos tan empáticos con los personajes, con las situaciones que nos muestran estos medios que, por así decirlo, desconectamos nuestro intelecto, nos entregamos a la emoción pura que representan estos contenidos antes que hacer una reflexión acerca de ellos. Es lo que dice Humberto Eco. Dice que además esta cultura de masas presenta al público lo que debe desear, provocando conformismo. Hay una especie de síndrome que le dice Eco, síndrome de Cenicienta. ¿Por qué síndrome de Cenicienta? Bueno, lo que pasa es que muchas de las telenovelas que eran planteadas en esos años mostraban una conciliación entre las clases altas y las clases bajas a partir de una serie de relatos que aparecían en los medios de comunicación tradicional. Por ejemplo, la telenovela arquetípica básica en la cual pues había una chica que era de una clase baja y que por alguna razón conocía al dueño de una fábrica, vamos a decir, y que entre ellos empezaba un amor que se oponía a todas las convenciones sociales, a sus clases sociales y demás y que finalmente pues se concretaba en el sentido que se casaba con esta persona y podía tener una movilidad social. Entonces, eso le llamaban el síndrome de Cenicienta. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Que dice Humberto Eco que esto lo que hacía era provocar que muchas personas que estuvieran viendo esos programas de televisión que estuvieran en esa situación, pues creerían que esto era totalmente factible y que finalmente se podría llevar a cabo. Pero no nada más esto, sino que también los medios de comunicación de masas presentaban aquello que se debe desear. Es decir, que los deseos estaban dirigidos y particularmente al consumo. Se dice que a Humphrey Bogart le pagaron una millonada en sus películas por dos cosas. Una era que saliera fumando para promover el uso regular del tabaco como práctica social y la segunda era que cuando se quitara la camiseta en algunas escenas, perdón, la camisa en algunas escenas tuviera una camiseta de tirantes abajo para también promover el uso de la ropa interior masculina con esas características. Entonces, los medios de comunicación de masas presentan muchas veces aquello que buscan poner en la mente de los sujetos y sobre todo aquello que quieren que se consuma en la mercancía que está de repente pasando ahí en los medios de comunicación. Acá, por ejemplo, tenemos, continuamos con los males de la cultura de masas y dice que estimula una versión acrítica y pasiva del mundo. Decía Humberto Eco, en lugar de que tome uno un libro y haga pues un análisis del libro, un trabajo mental en el cual pueda uno estar o no de acuerdo con el autor y la manera en la que retrató cierta situación en el caso de una novela, por ejemplo, encontrar una inconsistencia de fechas o etcétera, etcétera, pues el consumidor promedio de la cultura de masas es una persona que simplemente se siente en el sofá y no tiene mayor posición crítica alguna, sino que recibe todo el contenido tal cual y no cuestiona absolutamente nada, ¿no? Simplemente lo ve por la diversión, es como cuando uno dice, ¿no? Voy a ir al cine y ¿qué vas a ver? Pues voy a ver una comedia romántica o voy a ver una película que sea de cosas bobas y ¿por qué? Estoy harto de pensar, quiero desconectar mi cerebro, pues más o menos lo mismo pasa aquí con la cultura de masas dice Humberto Eco que es asumida exclusivamente como entretenimiento y en ese sentido pues cuando uno se entretiene pues apaga el cerebro, ¿no? Dice que la cultura de masas también trabaja sobre las opiniones comunes y reafirma lo que es aceptado socialmente, ¿no? Nosotros lo vemos porque a partir de lo que hacen el auditorio pues los medios de comunicación van cambiando más o menos, ¿no? De una u otra manera. Por ejemplo, el rol de las personas afroamericanas ha ido cambiando conforme la cultura de masas también ha ido cambiando, ¿no? Dice, destruye las características diferenciadoras de cada grupo étnico, ¿sí? Y en ese sentido nosotros podemos decir que los programas, los grandes programas de la televisión clásica de la cultura de masas pues tenían esta característica, ¿no? se dirigían a un público heterogéneo, ahí todavía este, no había esa crítica de que las minorías no eran representadas, esto surge posteriormente, tal vez en los años 90, ¿no? pero en los años 50 a los años 80 pues todo se veía como regular, como general, no había tantas reticencias por presentar un determinado sector étnico, sino que se veía regular, ¿no? Frecuentemente es empleada por la clase dominante para fines de control social, muy bien, y en ese sentido, pues los personajes que son retratados, por ejemplo, la manera que solucionan los conflictos, la manera en la cual se enfrentan a la realidad, las tensiones que hay, bueno, pues ahí nos presentan una manera de resolverlas, ¿no? Los típicos programas de la familia y de cómo resuelven las diferencias, de cómo siempre hay un final feliz, etcétera, etcétera, como incluso en algunos programas familiares, en algunas series para adolescentes, hay una especie de moraleja al final, pues de alguna manera representan un patrón para tratar de controlar a la población, darle entretenimiento, ¿sí? Para que pues no tenga mayores aspiraciones en un primer momento, pero también que no realice un trabajo intelectual que pueda ser crítico de la situación por la cual se está viviendo. Dice, no promueve modificaciones en la sensibilidad o gusto de las masas, ¿no? Simplemente lo que hace es reforzar ese gusto que ya está ahí. Así como hablamos de males que tiene la cultura de masas, ahora vamos a hablar de los bienes, por así llamarlo, ¿no? Bueno, acá tenemos a los bitless, ¿no? Mundialmente conocidos, en su momento fueron tan, tan populares que se criticó mucho a John Lennon, en una entrevista dijo que eran más populares que Jesucristo, entonces, bueno, pues eso no le gustó a mucha gente, aunque yo creo que en términos reales sí era cierto, es decir, había más gente que supiera de los bitless en el mundo que tuviera alguna noción de Jesucristo, nada más para que vean el poder de penetración que tenían los medios tradicionales de comunicación en esa época. bueno, dice que dentro de los bienes de la cultura de masas permite que un amplio grupo social participe con igualdad de oportunidades en la vida pública, ¿por qué? Porque lo decíamos hace unos cuantos minutos, la gente que no tiene mayor formación, por ejemplo, que no fue a la escuela, pues de repente puede ser de las personas más enteradas por el consumo que tienen de medios de comunicación de masas. En el caso de Australia, por ejemplo, Australia tiene un territorio muy amplio, tiene una serie de localidades en comunidades muy lejanas. Una de las cosas que descubrió es que había un consumo intensivo del radio, de la programación radiofónica en todo el país. ¿Por qué? No sé por qué, muy bien, pero había ese consumo extensivo. Lo que se le ocurrió a los australianos fue hacer una cosa que le llamaron la universidad del aire. ¿Qué es esto? Que dentro de la programación radiofónica metían algunos programas que tenían que ver con cuestiones educativas y culturales y particularmente el desarrollo de una universidad que tenía ciertas carreras a las cuales tenías que seguir los programas radiofónicos para poder tener las clases, ¿no? Y los cuestionarios de las materias para pasar las materias eran enviados vía correo. Entonces, se hacían en papel y aquellos sustentantes regresaban por correo para que pudieran ser evaluados. Es decir, que los medios de comunicación que tenían ese alcance al menos se ocupaban para eso, ¿no? Entonces, era una manera de ocupar los medios de comunicación en una situación que era un bien común. Bueno, dice entonces, en un segundo lugar, los medios masivos de comunicación han llegado a sectores que antes no tenían acceso al beneficio de la cultura. Y en este sentido, por ejemplo, a través de los documentales podemos tener acceso a otras cosas que en la vida podríamos haber visto. Por ejemplo, no sé, a un león cazando en la sabana presentado en un documental de National Geographic, ¿no? O bien ver obras de arte en lugares o en museos que nosotros no hemos pisado, ¿sí? Para visitarlos, para contemplarlos y que gracias a los medios tradicionales de comunicación pues podemos tener esa posibilidad, ¿no? Por otra parte, pues, decíamos nosotros que los medios tradicionales habían creado una especie de terreno común culturalmente hablando y eliminaban en ese sentido diferencias de clase y unificaban las sensibilidades nacionales. ¿Qué quiere decir esto? que tenían referentes comunes, ¿sí? Básicos a partir de los cuales se configuraba la conversación. Bueno, seguimos con estos medios, con este análisis de los bienes de la cultura de masas y en primer lugar decimos que favorecen la divulgación de información y la formación de individuos. Aquí tenemos una ilustración de una cumbre donde Donald Trump al momento en el cual van a tomar una fotografía del evento pues se adelanta incluso mueve a algún presidente que está por ahí para que él se pueda poner en el centro como protagonista de la escena ¿sí? Y la fotografía destaque a su persona. Esto pues es un hecho que pocos presidentes podrían haber realizado dado que no tiene ninguna ningún tacto diplomático ¿sí? Y es una grosería, es una rudeza de muy mal gusto y nosotros nos enteramos de esa situación a través de los medios de comunicación de masas ¿no? Tal vez si no hubiera medios de comunicación jamás habríamos habríamos tenido conocimiento de este acontecimiento tal vez jamás nos hubiéramos enterado de ello pero bueno pues a través de esto nosotros podemos ver fehacientemente como si hubiéramos estado ahí esto que ocurrió. En un segundo lugar dice permiten que el hombre contemporáneo conozca aspectos del mundo que antes ignoraba por supuesto ¿no? y de repente por ejemplo vemos como algunas comunidades incluso de celebridades llegan a poner en la agenda algunos temas y a partir de lo que dicen las celebridades nos empezamos a enterar por ejemplo acerca del cambio climático por ejemplo acerca del abuso del acoso que se ha tenido por parte de mujeres en el mundo de la farándula en primer lugar y en segundo lugar bueno pues ya generalizado a todos los aspectos de la vida social y a través de estas celebridades por ejemplo se han puesto en los medios de comunicación muchos temas a circular ¿no? Bien dice que estos medios también colaboran en la renovación de la cultura mediante el surgimiento de nuevos lenguajes artísticos ¿no? Simplemente el hecho de que aparezcan en los medios de comunicación de masas a veces hace que se empiece a hablar de estos nuevos lenguajes artísticos ¿no? Pasó en su momento con el rap pasó en su momento con algunas otras formas artísticas de pintura por ejemplo ¿no? Y en particular bueno pues en el caso del audiovisual mismo vemos como han cambiado muchísimo la manera la manera en la que se presentaban de esas series que estamos hablando de los series de los años 60 70 a la actualidad ¿no? Aquí tenemos a Marilyn Monroe ¿no? En una situación que fue sumamente retratada por los medios de comunicación en su momento y que nos habla de esta penetración que tenían estos medios tradicionales dice el nuevo vehículo de la cultura está en los medios de comunicación de masas es decir antes la cultura los medios tradicionales los medios para hacerse de esta cultura era ir a los museos hacer una carrera en cuestiones artísticas artes liberales como se les llama ¿no? o este bien tener una determinada formación en un arte en particular ya sea la música la escultura etcétera etcétera sin embargo bueno pues ahora el acceso a la cultura también se puede hacer a través de estos medios de comunicación de masas si es así Humberto Eco se pregunta ¿qué se puede hacer para que los medios de masa sean estos vehículos de cultura como tal? bueno antes de los medios de comunicación la cultura estaba estratificada sólidamente es decir había cultura alta media y baja y todo esto se correspondía con una forma diferenciada de consumo cultural por ejemplo los de la clase alta pues tenían acceso a conciertos por ejemplo de ensambles o de cuartetos de cuerdas en recintos muy especiales por los cuales pagaban muchísimo dinero estas formas culturales pues no era posible que pudieran ser adquiridas por personas de la cultura baja porque simplemente no tienen los recursos económicos para pagar por lo tanto podíamos decir ah bueno pues podemos saber simplemente por por las cuestiones culturales las referencias culturales la clase social de las personas mientras que la cultura baja leían los folletines si la cultura alta pues leía las novelas clásicas de Dostoyevsky por ejemplo no es más hasta en su idioma original en ediciones especiales y mientras por ejemplo en este en Francia este la cultura baja escuchaba las canciones de acordeón si pues la cultura alta asistía a conciertos no este en los cuales pues había orquestas tocando música culta no en la actualidad pues que es lo que sucede que los consumidores ya no están determinados por su clase social de referencia es decir hay personas de la cultura baja hablando estatificadamente en términos económicos que tienen un menor nivel adquisitivo que pueden ser sumamente cultos en el caso de la música clásica porque han visto en la televisión pues algunos conciertos y les gusta esa música o han visto por ejemplo eventos de danza que les proveen pues un gusto particular o el desarrollo de ese gusto por cosas que antes pues antes de la erupción de los medios de comunicación pues no estaban reservados para esa clase social bueno llegamos entonces al punto en el cual pues Humberto Eco para ejemplificar todas estas cosas hace un análisis de la tira cómica de Superman entonces analiza estos productos culturales dicen los cómics surgen de una combinación entre la mitología tradicional y la novela es un punto medio Humberto Eco siempre piensa que los medios de comunicación de masas van adaptando van adaptándose al contenido y en la forma para poder seguir siendo vigentes en el caso por ejemplo de las novelas las novelas pues eran una forma que de alguna manera en un principio fue considerada como una baja literatura que después se hizo de consumo regular el mismo cine fue al inicio considerado como una cuestión de curiosidad y este bueno pues la gente que iba al cine decía que era pues un entretenimiento vulgar para las masas porque pues lo realmente significativo era el teatro entonces que no había mucho que ver en el cine porque era totalmente artificioso mientras que el teatro era una situación viva artística sublime siempre ha habido esa tensión entre apocalípticos e integrados cuando irrumpe un nuevo medio de comunicación Humberto Eco dice que el consumo de la novela se empezó a desplazar al entrar en la televisión en el cine los medios empezaron a ser cada vez más visuales tener un culto por la imagen y entonces empieza el surgimiento del cómic el cómic como género intermedio entre la cultura letrada que consumía novelas y aquellos que empiezan a tener este culto por lo visual y por otra parte los temas los temas de los cómics dice Humberto Eco que esos temas pues están basados en una mitología particularmente en el caso de Superman porque pues Superman representa el dios Apolo o a Prometeo pero pues vestido de otra manera actualizado pero es el mismo mito es decir simplemente lo que ha cambiado es la presentación los relatos de masas dice Humberto Eco son como la mitología ancestral y la literatura infantil los espectadores quieren escucharlos una y otra vez sin cambios en la historia y esto dice Humberto Eco ¿por qué sucede? bueno porque los medios de comunicación tradicionales son esencialmente conservadores hasta con la manera de presentar las historias en estos relatos dice a los personajes siempre les pasa lo mismo en las mismas historias los personajes son completamente predecibles no aportan novedad alguna ni representan un riesgo al orden social cultural por ejemplo aquí tenemos a Superman ¿sí? venciendo ahí algunos parece como meteoritos ¿no? que van a llegar a la tierra y dice que para que un superhéroe sea tal debe reunir ciertas condiciones la primera dice debe ser un arquetipo es decir un modelo prototipo ideal en el caso de Superman pues Superman es Hércules Superman es Apolo Superman es Prometeo ¿no? es decir tiene una serie de valores que ya estaban presentes de alguna manera en la cultura y que son retomados ¿no? son actualizados en su persona dice debe representar las aspiraciones del hombre común ¿qué es lo que quiere el hombre común? quiere justicia quiere seguridad quiere admiración quiere éxito ¿no? y bueno por ejemplo está hablando Humberto Eco de Superman en los años 60 ¿sí? tal vez Superman ya no tenga esa fuerza culturalmente hablando ¿no? pero actualmente pues puede hacer Tony Stark Iron Man ¿no? de los Avengers en nuestros días ¿no? o alguno otro más que este represente todos estos atributos que nosotros creemos que son deseables por la cultura popular ¿no? debe ser sometido a un ciclo dice cuasi eterno de desarrollo de peripecias y obstáculos dentro de un marco de previsibilidad lo que pasa con los superhéroes ¿no? este primero se enfrentan a los villanos locales después a los villanos nacionales después a los villanos internacionales después a los villanos extraterrestres ¿no? y así van yendo de una a otra pero siempre siempre están ocupados porque siempre hay nuevos retos ¿no? nunca acaba como todo mito dice no está expuesto a la muerte bueno pues obviamente escribió esto en los años 60 70 finalmente bueno pues si hay por ahí una muerte de superman pero lo que quiere decir Humberto Eco es que finalmente incluso los personajes no envejecen uno se hace viejo y superman sigue estando igual y la gente alrededor de superman pues no se da cuenta que no ha envejecido ¿no? porque ellos tampoco envejecen es lo que quiere decir de alguna manera Humberto Eco ¿no? los contenidos no envejecen aquí tenemos esta es una imagen de Humberto Eco ¿no? no sé qué está explicando pero seguramente nos está diciendo cómo era el público que leía superman el público que lee superman dice es un lector que vive en una comunidad de alto nivel de desarrollo tecnológico ¿por qué? porque puede adquirir la revista de superman el nivel de logística que es necesario para llevar la revista desde la impresión hasta quien la va a consumir es sumamente desarrollado y por eso es que puede tener esta persona este acceso a este contenido ¿no? dice a quien se le sugiere constantemente lo que debe desear a partir a partir de la lectura del consumo de los productos de masas la gente empieza a saber qué se requiere de ella por ejemplo como superman ser responsable ser disciplinado ser limpio ser honorable a pesar a pesar de que tiene un gran poder pues superman pues va y en la forma de Clark Kent pues no llega tarde al trabajo a pesar de que le ponen encomiendas que él diría esto por el amor de dios no me lo pongan a hacer porque es una tontería de todos modos asume mansamente su responsabilidad su lugar en el periódico y cumple entonces representa estos valores que la gente ve como deseable el público de superman es alguien a quien necesita lograr lo que desea según dice acá procedimientos prefabricados por ejemplo las novelas las comedias presentan un modo de vida en el cual pues nos indican que para que yo sea feliz pues necesito casarme necesito un trabajo fijo necesito ser dueño de una casa y necesito ser dueño de un coche nos van poniendo cuestiones prefabricadas dice Humberto Eco nos van dando la receta a ver y que es lo que sigue lo que sigue es que estudie muy bien y después de que estudie pues lo que sigue es que te cases ok y luego y luego que tengas hijos y luego es decir nos están diciendo que para lograr realizarnos tenemos que cumplir con la receta que aparece en los medios de comunicación y esa receta es de consumo generalizado de tal suerte que a veces esto ya no lo ve Humberto Eco pero se prefigura en la literatura de Eco a veces hay una disonancia cognitiva entre la realidad y los medios de comunicación es decir que por ejemplo hay una tensión por parte o al menos así lo había en mi época por parte de las chicas que llegaban a cierta edad y no se habían casado decían ya hice la escuela lo que sigue es casarme no me he casado pues que es lo que sucede pues un proceso de infelicidad porque ya no me estoy adaptando al plan que me daban los medios de comunicación al plan de la cultura general ¿no? ¿qué estoy dejando de hacer? ¿por qué lo estoy dejando de hacer? eso me genera tensión porque quiero ser igual que los demás ¿sí? este he llegado a cierta edad y no tengo un trabajo fijo a lo mejor soy un fracaso ¿sí? he llegado a cierta edad y resulta que apenas empiezo a estudiar lo cual quiere decir que ya estoy mal en mi vida ¿por qué? porque no seguí el procedimiento clásico el procedimiento prefabricado ¿no? entonces bueno pues mucho de esto dice Humberto Eco es culpa de los medios tradicionales que han popularizado esta manera de ver el mundo ¿no? dice a los ciudadanos que requieren de la redundancia siempre lo mismo como mecanismo cognitivo del mundo el mundo es así ha sido así si nosotros vemos a los los pica piedra los pica piedra pues aunque son cavernícolas pues tienen coches aunque son cavernícolas tienen una cafetera aunque son cavernícolas es decir nos están presentando una visión de que incluso en la época de las cavernas había la misma cotidianidad que ahora ¿no? los supersónicos en el futuro tienen una cafetera tienen un vehículo que los transporta tienen que ir a trabajar siempre siempre ha sido lo mismo es decir nos presentan las cosas como un eterno ciclo ¿sí? que da vueltas sobre sí mismo de tal suerte que nos dicen la vida ha sido así y parece no cambiar mucho ¿no? dice este son ciudadanos que realizan un consumo superficial y distendido ¿qué quiere decir este consumo superficial y distendido? que los productos culturales que suelen consumir no les demandan mucho intelecto e incluso es sospechoso aquel que que ocupa el intelecto en un producto de entretenimiento ¿no? por ejemplo cuando hay alguien que pregunta oigan ¿y por qué el pato donar cuida a sus sobrinos? obviamente porque se los encargan ¿quién se los encargó? ¿dónde está el papá? ¿por qué nunca hemos visto al papá o a la mamá de los sobrinos del pato donar? ay por el amor de dios estás pensando demasiado o sea acéptalo como es un producto de entretenimiento entonces ¿qué es lo que sucede? que este consumo superficial y distendido es hasta bien visto ¿sí? cuando alguien empieza a buscar a a a a a a a a tratar de 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 plantearse nuevos escenarios o respuestas pues eso está mal visto ¿no? bueno ¿y por qué le quieres buscar tres pies al gato? ¿no? a mí me parece que los colores de superman asemejan la bandera de eeuu y es un símbolo por el amor de dios que comiste ¿no? el público de superman como el público de los superhéroes es alguien a quien no le gusta digamos pensar tanto ¿no? y que presenta prácticamente las mismas situaciones una y otra y otra vez y no se aburren esto ya lo habíamos visto antes con este adorno y jorgeimer este ciclo es como el ciclo de la eterna infancia ¿no? donde se repite una y otra vez entonces preguntaríamos ¿es un superman o es supermancito? porque pues se adapta a todo ¿no? acá decimos que en el caso de superman desarrolla su actividad en una comunidad pequeña cerrada smallville o metrópolis además el mal que enfrenta pues está personificado siempre en maleantes que atentan contra el orden social especialmente en atentados contra la propiedad privada ¿sí? y fíjense que superman teniendo todo ese poder se pregunta Humberto Eco no modifica el orden político económico social es decir superman teniendo ese poder ¿no? no defiende a los obreros de los patrones abusivos superman teniendo ese poder pues no arregla las cuestiones de los malos políticos o la corrupción sino que pues este no se mete con el orden político económico y social prevaleciente la justicia de superman va en términos de que cada quien tenga lo que le corresponde más o menos ¿no? ¿sí? pero no desafía verdaderamente el orden social por lo tanto dice Humberto Eco superman es un personaje altamente conservador ¿correcto? este no expone los casos de corrupción aunque él pudiera verlos a través de su vista de rayos equis ¿no? porque no le toca el hacerlo ¿no? y se puede reparar los males pequeños de ninguna manera modificar a la sociedad en su conjunto por lo tanto es una ideología conservadora y conformista ¿sí? si la policía local no arregla tus problemas este si el gobierno el estado no puede con los problemas seguramente vendrán los Avengers ¿sí? o vendrá Superman arreglar estas cosas y pues la gente dirá qué buena solución ¿no? no se cuestiona nada más bien aquí hemos llegado entonces al final de esta sesión del día de hoy en la cual estuvimos hablando acerca de los apocalípticos e integrados ante la cultura de masas y preguntaríamos nosotros ¿qué somos? ¿somos apocalípticos o somos integrados? actualmente hay una discusión por parte de muchos directores de cine en los cuales dicen que no se debería de dar los premios Oscar por ejemplo a aquellas películas que han sido estrenadas y exhibidas a través de las plataformas digitales de streaming como Netflix o como Amazon Prime Video o algunas otras más por el simple hecho de que como no estuviera en una sala tradicional de cine pues no fueron programas no fueron productos comunicativos que tenían la intención de tener un goce fílmico por lo tanto como son cosas nuevas pues estos directores apocalípticos dicen lo único que está pasando con las plataformas es que le están dando en la torre al cine ha sido por ejemplo la manera en la que se ha expresado Steven Spielberg quien dice no por el amor de Dios las plataformas no Almodóvar por ejemplo el español o ¿cómo se llama este el que hizo el irlandés se me está olvidando el nombre de este director el de buenos muchachos bueno él nos están diciendo que lo único que está pasando con las plataformas es que están pervirtiendo el arte cinematográfico lo cual quiere decir que el discurso de Humberto Eco más de 50 años después de la publicación de su libro sigue siendo totalmente vigente es lo que pasa con muchos autores estructuralistas lo vamos a dejar hasta aquí muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces gracias